A ver, ayúdenme a pensar. En un principio dio marcha. El cliente reportó que daba marcha continua, pero no arrancaba. Si la válvula, la válvula se nos rompió en este momento, pero no se escuchó ningún ruido, no se escuchó nada. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué se rompió? O más bien, ¿por qué ya no arrancaba? Se escuchaba como si no tuviera compresión. Pero si desde un principio la válvula estuviese rota, desde un principio hubiera presentado el caso de que se atorara. Vamos a destapar. Pues no hay más. Ya ni le analizamos más. Vamos a empezar a desarmar el motor. Para ello vamos a tener que quitar nuestro asiento, nuestro tanque, nuestras tapas laterales, y todo aquello que nos pueda provocar, que nos afecte para poder retirar nuestros componentes, que sería nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces voy a retirar nuestro asiento, que tiene dos tornillos laterales. Para eso primero voy a retirar las tapas. Las retiro y continuamos. Pues ya retiramos el tanque, ya retiramos nuestro... nuestras tapas. Ya tenemos libre todo esto. Vamos a retirar nuestro... nuestro carburador. El carburador no es necesario que lo... que lo retiren. Vamos a retirar nada más las tuercas y lo vamos a poner. Si quieren ustedes, para retirarlo, sería nada más aquí. Y va a salir el émbolo. Este es como si fuera la mariposa de aceleración. Este es el émbolo. Este lo podemos dejar ahí. Y retirar con... con una llave 10. van a encontrarse muchas... muchos tipos de... de estado de los motores. En este caso, pues este no se ve tan... tan sucio, tan desgastado. Pero, algo sucedió, ¿no? Por eso se frego. Voy a quitar ya la otra tuerca. Esto lo estoy haciendo desde este lado... para que lo podamos ver bien. Estos deberían de salir rápido, fácil. Aquí yo creo que la suciedad... Ya estamos viendo qué es lo que vamos a reemplazar. Hay que darle mantenimiento también a nuestro carburador. y vamos a colocar las tuercas en su lugar. Hay que cambiar esa junta. Hay que hacer... hay que empezar a ver... los componentes afectados... para que nuestro cliente... pues, se vaya haciendo una idea de que... de qué es lo que va a gastar, ¿no? Ahí los dejamos, los tornillos, para que no se muestre bien. Ahora vamos de aquel lado. Vamos a quitar la distribución... para ver cómo se encuentra. Vamos a utilizar un dado 8 milímetros. Aquí tenemos una tapita. Esa tapa la vamos a... a retirar. Tiene una liga... que era lo que nos impedía que saliera. Pero ahí está. Aquí está nuestra distribución. Aparentemente no tiene ningún problema, pero el problema está más allá. Ok. Tenemos... Hay que quitarle nuestro escape. Para retirar el escape vamos a utilizar... llave allen. Llave allen 5. y con... y con... lo importante que es... ya que cuenten ustedes con su herramienta... aunque sea la básica. Retiramos... los dos tornillos... y también vamos a llevar a cabo... vamos a retirar... acá atrás. Ah, miren. Aquí ya se colgó. Ya no es necesario... retirarlo. No se colgó porque esto no tiene virlos. Tiene tornillos. Ok. Entonces ya tenemos... eh... preparada nuestra cabeza. Vamos a retirar la distribución... para que... continuemos. Para eso vamos a... vamos a ocupar... vamos a ocupar... un cable. Ese cable nos va a servir para... se lo voy a quitar este foco... para... poder... sujetar nuestra... nuestra cadena de distribución. Para que no se nos vaya. Así es que ya... ya aquí ya tenemos... nuestra cadena de distribución. Vamos a retirar nuestro tornillo. Y... podríamos pensar... cómo la vamos a trabar. Pues ahorita ya prácticamente... está trabada. Está trabada y... y nos va a permitir... que con un dado 17 milímetros... podamos... eh... aflojar. Ahí está trabada. No pasaría nada. Ahí está. Ahí aflojé. Ahí aflojé. ¿Sí? Ahí está aflojo. pero... lo voy a dejar... flojo... porque voy a quitar el tensor. Pero antes de quitar el tensor... vamos a... aflojar su tapón... del tensor. porque luego estos afuera... porque luego estos afuera... ahí está flojo. Ya nada más así. Porque ya cuando vuelva a armar... va a ser necesario quitarlo... y... eh... para que no se nos dificulte. con un dado 10 milímetros... con un dado 10 milímetros... con un dado 10 milímetros... vamos a retirar... los tornillos que sujetan nuestro tensor... todo esto... todo esto de tornillería... ustedes la pueden ir apartando... o la pueden dejar en su lugar... ahorita que quita el... el tensor... vuelvo a colocar los tornillos... ahí están los tornillos... y ahí está el tensor... ya se liberó la cadena. Voy a colocar... los tornillos en... en su lugar. Para que al momento de que... vuelva a armar... ya sé que esos tornillos van ahí. Cuando yo vaya a armar... voy a... va a ser necesario retirar... comprimir... este... retroceder mi tensor... no lo puedo hacer de otra manera... más que quitando el tornillo... y con un desarmador delgado... voy a... 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 a jalar... ahora sí... ya tenemos... flojo nuestro árbol de levas... a nuestra distribución... y aquí lo vamos a retirar... aquí está la... la... la cadenilla... y obviamente... aquí tenemos nuestro piñón... a ver... a ver... la usamos aquí... a... este es un separador... por un momento... pensé otra cosa... y... voy a colocar... su tornillo... voy a colocar... voy a colocar... su tornillo... y... lo que les comentaba... hay que mantener... la cadenilla... arriba... para que no se nos vaya... porque se puede... se puede ir hasta el fondo... y en ocasiones... no siempre... cuesta un poquito... retirarla... sacarla más bien... y aquí vamos a hacer esto... nada más... un amarre... para... para detener... ok... y ahora sí... otros tornillos... 5 milímetros... y vamos a retirar estos... de 12 milímetros... vamos a ocupar el lado 12... y vamos a... aflojar... nuestros virlos... o tornillos... lo que estoy ocupando... es el maneral... una extensión... y el lado 12... de entrada... de media... lo vamos a hacer... en forma cruzada... ya que estos tornillos... deben de tener un torque... es de los que más torque lleva... puesto que... son... pues son los que... van a impedir... que la presión de compresión... se escape... y al momento de apretar... pues tiene que ser con... su respectivo torque... la extensión... se utiliza... donde sea necesario... y si no... pues ya... la extensión... se utiliza... donde sea necesario... y si no... pues ya... 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 están flojos... nuestros tornillos... ahora vamos a retirarlos... de 5 milímetros... esos no están tan apretados... aquí vamos a... aflojar y retirar... nuestros tornillos... aquí sí estoy utilizando... una matraca de 3 octavos... entrada de 3 octavos... y estos tornillos... son largos... retiramos el otro... aquí... ustedes pueden comprarse... su kit de herramienta... hay una herramienta básica... que incluye... matraca de 3 octavos... matraca de 1 cuarto... dados de... hexagonales... y... dados... rastreados... y eso les puede ser... muy útil... para hacer sus... sus primeros pininos... aquí... ahí lo dejo... si no sale... ahí lo dejo... eh... voy a colocar... todo lo que... comprende... la tornillería... que estoy quitando... la voy a colocar... en una charola... y esta charola... es imantada... también esta sirve para... para que no... pues no tengamos problemas... en algún momento... ok... voy a retirar los tornillos... que ya había aflojado... este es... un motor... con tren valvular... y árbol de levas... a la cabeza... en el curso de motor... vemos... los diferentes tipos... de tren valvular... y hablamos... de todo... de todo este... este... procedimiento... vamos... todo esto... obviamente con gran detalle... entre ellos... la... la función de cada uno... de los componentes... que... que integran... nuestro... nuestro motor... a ver... voy a... regresarlo... no salió... pero voy a retirar... desde acá... ahí ya lo... lo retiré... la cabeza... ahora sí... la cadenilla... voy a retirar... aquí... la vuelvo a colocar en su lugar... y voy a retirar... esta guía era la que no nos permitía... pero estos virlos... por la parte de arriba... no nos lo permitía... ahora sí... ya retiramos la cabeza... y miren... nuestra válvula... salió... salió degollada... afortunadamente no... no lastimó el pistón... solamente la válvula... y esto... obviamente... se puede reparar... se puede aprovechar... para hacer un cambio de anillos... y... pues darle... cambio de válvulas... asentamiento de válvulas... esta es la reparación... que se va a requerir... hasta aquí... podemos dejarlo nosotros... y repararlo... únicamente... lo afectado... pero es recomendable... que... de una vez... se haga cambio... de... anillos... y bruñir el cilindro... eso sería... lo recomendable... continuamos... vamos a iniciar... con el curso de scooter... nos vamos a familiarizar... con el tema... van a conocer... la mayor parte... de componentes... y van a conocer... dónde se ubica... y cómo se colocan... en la boca... ya terminaste... scooter... la invitación... es que tú... continúes... electricidad... tú vas a ver... el funcionamiento... de la batería... sus fallas... sus comprobaciones... vamos a tocar... algún sistema de arranque... y sistema de carga... ya que terminamos... electricidad... y como sugerencia... es... que le des continuidad... a tu curso... y ahí vemos... motor... vamos a ver... que es una distribución... o tren valvular... y vamos a ver... cómo funciona un motor... lo estamos haciendo... en un motor... ya un poquito más grande... posteriormente... pasamos al curso... del chasis... aquí vamos a tocar... el tema de embrague... transmisión... dirección... suspensión... tanto delantera... como trasera... eso es lo que vas a aprender... en afinación... vamos a tocar temas... como... estado mecánico del motor... emisiones contaminantes... y vemos... muchos sistemas de encendio... ya después de afinación... ahora sí... viene el curso de... inyección electrónica... el famoso... Violinjection... y ahí vamos a ver... cómo se obtienen... códigos de falla... sin escáner... vamos a comprobar un sensor... electrónica... con sus aplicaciones... vamos a identificar... componente por componente... relacionado a la electrónica... primero vamos a hablar... de electricidad... vamos a hablar... de circuitos eléctricos... vamos a hablar... de componentes... o dispositivos... semiconductores... motos... de trabajo... vamos a hablar... de una manera rápida... generalizada... tocando... punto por punto... de los temas... que se van... a tratar... y el curso... de... pulsar... RS 200... el objetivo... de esta unidad... es... que el alumno... cuente... con los conocimientos... en el mantenimiento... preventivo... y correctivo... de esta unidad... administración de talleres... obviamente... puede ser... administración de talleres... para motocicleta... administración de talleres... para autos... te será de utilidad... para poder... iniciar... tu propio negocio... con temas de interés... que puedan ser... útiles... para que crezcas... día a día... a... ¿no? 2 2 3 2 6 5 5 6 6 6 7 7